buenas noches yo les bendiga hoy es martes 14 de junio good evening god bless you today is tuesday june 14th and today's title is lean upon our beloved el título de hoy es apóyate sobre nuestro amado y vamos a leer génesis capítulo 21 versículo 14 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y dice entonces abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de berceba and we're gonna read genesis chapter 21 verse 14 in the name of the father the son and the holy spirit and it says early the next morning abraham took some food and a skin of water and gave them to hagar he set them on her shoulders and then sent her off with the boy she went on her way and wandered in the desert of berceba gloria a dios glory to god let's see what the author has to say i will give you a heads up that my translation might be a little um hard today vamos a ver qué es lo que dice el devocional y le aviso de antemano que la traducción va a ser un poquito difícil en este día amén it says times of trial and difficulty these wilderness seasons of the soul can actually contain some of our most profound encounters with the lord estos tiempos de tribulación y dificultad estas temporadas de desierto del alma pueden actualmente contener alguno de nuestros más profundos encuentros con el señor in our pain and desperation when we are bowed low and can scarcely utter a word jesus makes himself known to us like never before dice en nuestro dolor y desesperación cuando estamos arrodillados podemos escasamente pronunciar una palabra jesus se hace a sí mismo conocido a nosotros como nunca antes o se da a conocer a sí mismo como nunca antes en hebrew the word of wilderness literally means the place of speaking or the place of communing en hebreo la palabra de desierto literalmente significa el lugar de hablar o el lugar de comunión hagar was forced to wander into the wilderness desesperación took her deep into the place of hearing the voice of god la desesperación la llevó profundamente al lugar de escuchar la voz de dios when we understand that our exhausting dry desert seasons our opportunities to experience our most profound and refreshing moments with the lord we stop fighting them amen it says cuando nosotros entendemos que nuestras temporadas agotadoras secas y desiertas son oportunidades para experimentar nuestros más profundos y refrescantes momentos con el señor nosotros dejamos de pelear instead we lean upon our beloved and learn what it means to be empty of self en cambio nos apoyamos sobre nuestro amado y aprendemos lo que significa ser vaciado de uno mismo we stand in our darkness only to discover the light that never dims nos paramos en nuestra oscuridad solo para descubrir que la luz nunca se oscurece we hear the whispers of his voice that we hadn't heard before escuchamos los susurros de su voz que nunca antes habíamos escuchado gloria a dios gloria a dios lo único que yo puedo entender de esto hermanos es que cuando verdad nos sentimos completamente solos es ahí donde nosotros debemos apoyarnos en dios es ahí donde nosotros debemos apoyarnos sobre nuestro señor jesucristo y sobre el espíritu santo de dios all i can understand from this really brothers and sisters is that when we feel lonely when we're in that dark place we should be able to lean upon our beloved lean upon our lord lean upon our father heavenly father heavenly father our lord jesus christ and his holy spirit amen and we will be able to receive the strength that we need the guidance that we need and we will hear the voice and feel the presence like never before if we lean upon the lord amen amen vamos a poder hermanos escuchar la voz de dios sentir su presencia hermanos vamos a poder recibir las fuerzas y la sabiduría para perseverar hermanos si nos apoyamos en nuestro dios amén gloria a dios hermanos vamos a orar let's let's pray dear father querido padre i am desperate for you but i will not clamor to find you estoy desesperada por ti pero no clamaré para encontrarte i will rest descansaré i will resist the urge to fight and claw my way out of this painful cage and instead find you in it voy a resistir esta urgencia de pelear y de escarbar mi salida de esta jaula dolorosa y en cambio te buscaré a ti en ella i will steal my soul and listen calmaré mi alma y escucharé you are with me tú estás conmigo i will sink into your arms of love and wait for you to carry me out me hundiré en tus brazos de amor y esperaré para que me lleves tú en jesus name en el nombre de jesus amén hermanos pasen una linda noche dios les bendiga y los amo en el amor de cristo brothers and sisters have a good night god bless you and i love you in jesus name amen